Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Iniciamos un noticiero de Telemundo 52 a las 11 transmitiendo desde Los Ángeles y desde la ciudad de México donde se encuentra mi compañero Rubén Luengas. Rubén, buenas noches. Ana Patricia, muy buenas noches. Pues primero que nada platicar a nuestra audiencia de Telemundo 52 lo que ocurrió hoy en la mañana en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México donde murieron tres policías federales, dos en el lugar de los hechos y otro más en el hospital. Pero lo relevante acerca de todo esto es que se trataba de un enfrentamiento entre policías y que pone al descubierto una red de narcotráfico de cocaína que venía operando en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México pero con la complicidad de funcionarios. De tal suerte que es una nota muy muy importante y nosotros aquí estaremos pendientes acerca de lo que se vaya informando acerca del caso. Pero quiero pasar ahora, Ana Patricia, justamente para presentar a nuestra audiencia un tema muy muy importante. Y quiero decir desde acá que no todos los medios de comunicación lo han manejado incluso no lo vi en algunas televisoras del país. Pero que es muy importante, se trata de un supuesto plan que se llama Ágora para llevarle cinco millones de votos a Enrique Peña Nieto de manera fraudulenta. ¿Puede ser esto posible? Vamos con Gabriel Huerta. Gracias, buenas noches. Prácticamente ha iniciado el conteo regresivo para las elecciones del próximo domingo. Elecciones que serán decisivas para el futuro de México. Sin embargo, hay negros nubarrones que amenazan con manchar este proceso electoral. Y nuevamente es el sindicato de maestros y la profesora Elba Ester Gordillo, su lideresa, quienes están involucrados en estas denuncias. Una vez más la amenaza de fraude ensombrece el proceso electoral en México. Hoy un grupo disidente del sindicato magisterial denunció la existencia de un plan mediante el cual se pretenden orientar cinco millones de votos a favor del candidato del PRI, Enrique Peña Nieto. Efectivamente está trabajando según un proceso de fraude electoral. Los maestros disidentes destacaron la existencia de un documento que explica el operativo Ágora, mediante el cual el sindicato que encabeza la profesora Elba Ester Gordillo canalizará el equivalente a más de 12 millones de dólares para el pago de operadores o mapaches que organizarán el acarreo de votantes. La señora Elba Ester está metiendo lo que nosotros llamamos mapaches. Tenemos detectado en dónde están, en las casillas donde se van a poner. Si estamos en el denunciar a estas gentes que finalmente están siendo pagadas con un salario a partir de nuestras cotas sindicales y este gran desvío de recursos. Cuestionado al respecto, la dirigencia del sindicato de maestros rechazó hacer comentarios. Sin embargo, en la memoria de muchos mexicanos aún se mantiene fresco el recuerdo de hace seis años, cuando Elba Ester Gordillo encabezó un operativo similar, solo que en aquellas elecciones lo hizo para favorecer al candidato panista Felipe Calderón. Es uno de los personajes con más poder, con más influencia en este país, desgraciadamente. Lo cierto es que las denuncias de fraude electoral contra el PRI continúan acumulándose y hoy los líderes del PAN acusaron al tricolor de realizar depósitos por más de 700 millones de pesos en tarjetas de débito para que la gente opere a su favor el día de las elecciones, acciones que calificaron de delincuencia electoral organizada. Porque saben que están trabajando para el fraude. Esa es una realidad. O sea, cuando tú ves tantos acarreados, cuando tú ves tanto dinero de los impuestos tirándose a lo bestia, no es más que indignado. De acuerdo con esta denuncia, la Operación Ágata será implementada por un ejército de aproximadamente 28 mil personas o mapaches, como se les conoce, quienes serán, aseguran, los que estén llevando a los votantes a las urnas. Es el reporte desde el Zócalo de la Ciudad de México. Regresamos ahora con ustedes. Gracias, Gabriel Huerta, por este importante reporte. Amigos, mire, también el día de hoy ha estallado, inclusive, eso sí lo presentaron en televisión. Vicente Fox Quesada, el expresidente mexicano, ha dicho que ha regresado la pobreza a México por culpa de Felipe Calderón, compañeros del Partido Acción Nacional. ¿Saben cuál ha sido la respuesta del Partido Acción Nacional? Es tremendo lo que hoy le dicen a Vicente Fox. Mire, aquí tengo mi acordeón. Le dicen, vulgar porrista de Enrique Peña Nieto, cobarde, miserable, cínico, convenenciero, vendido, torpe, miope, irresponsable, mercenario. Y sigue una larga lista acerca de lo que el Partido Acción Nacional le está diciendo a Vicente Fox. ¿Recordarán aquella entrevista que yo le hice a Fox, que me dijo que era yo un vulgar? Ahora su partido dice que es un vulgar porrista de Enrique Peña Nieto, a quien está apoyando abiertamente de cara a estas elecciones. Vamos pues, contigo está Ana Patricia Candiana y allá a los estudios en Burbank. Y luego creo que regresamos por acá, ¿no? Así es, Rubén. Solo quiero agregar y este apoyo de Vicente Fox al PRI, sin explicación, el hombre que habría pasado la historia precisamente por sacar a ese partido del poder y ahora lo apoya para que regrese, sin explicación. Gracias, Rubén. Y en efecto, regresamos contigo más adelante. Y en efecto, regresamos contigo más adelante.